...Central Córdoba. Está hablando Gustavo Colioni. De convertir, se potencia aún más lo que uno plantea, lo que uno desarrolla. Y bueno, tuvimos esa posibilidad de llegar poco y concretar, pero tampoco sentí que San Lorenzo o que mi arquero haya tenido mucho laburo en cuanto a situaciones claras. O sea, dejamos que el rival se dentreara, porque teníamos tres marcadores centrales. Queríamos que el rival se dentreara y que no nos atacara por dentro. Creo que realmente, repito, felicitar a mis jugadores por la transferencia del trabajo. Y bueno, y con lo otro, es de a poco. Hemos llegado, hemos encontrado un grupo, hemos traído cinco muchachos jóvenes. Bueno, el ADN nuestro, la metodología del laburo, el modelo nuestro, este gesto. Es la inteligencia táctica, el orden físicamente, el equipo todavía va a estar mejor. Y sobre todo, tener esta actitud y estas ganas de ganar en cualquier cancha, ¿no? Pablo Díaz, del diario El Liberal, ¿siente que el equipo está cada vez más cómodo con este sistema? ¿Puede pasar a ser el esquema táctico principal a usar de aquí en más? Puede ser, puede ser. Se han sentido cómodos ellos también. Nosotros encontramos en este dibujo la seguridad. Así que, bueno, no lo descarto. En la pretemporada, este, trabajamos, le indicamos los tres sistemas que íbamos a emplear y se los explicamos, los pros y los contras, de los tres sistemas que podíamos emplear durante todo el año. Y este era uno, así que lo han adoptado, se sienten cómodos. Vamos a ver, es muy factible que sigamos así. Pablo Bertorello, de Cable 3. Además del resultado, y nuevamente en el nuevo basómetro, ¿la intensidad del equipo y la confianza para lo que se viene es lo que más se puede rescatar? Sí, creo que enfrentamos un equipo, un grandísimo equipo, con un grandísimo cuerpo técnico, que bueno, tuvimos que sacrificarnos mucho, correr mucho y estar siempre con la cabeza fresca para pensar. Te hace pensar y te hace ser intenso todo el tiempo este equipo de San Lorenzo. Y repito, la transferencia de lo que elaboramos, de lo que hablamos, los muchachos le hicieron perfecta. Vinimos a esta cancha a hacer esto. Buenas noches, Daniel Carranza de Nacional, Gustavo Hoy, el equipo. ¿Entendió bien el partido? ¿Puso contundente y lo ganó conceptualmente? Sí, creo que sí. Hay veces que no sale, hay veces que el rival no te deja o porque vos no estás bien, pero hoy el equipo estaba lleno de confianza, estaba lleno de seguridad que habíamos trabajado y eso lo pudimos plasmar. Repito, cuando uno convierte primero en esta cancha y en este planteo, por ahí se potencia aún más y se hace, no digo más fácil, pero se siente más cómodo porque bueno, planteamos un partido incómodo, difícil y bueno, a mi entender, me hubiera gustado que en el segundo tiempo sí pudimos juntar un poco más de pase y tener un poquito de funcionamiento con la pelota nuestra. Pero a San Lorenzo te asfixia, te ahoga, no te deja juntar pase y bueno, eso lo sabíamos nosotros, por eso que automáticamente al segundo o tercer pase había un jugador de Central Córdoba picando a un lugar vacío para estirar el equipo rival. Daniel Jiménez, de Nuevo Diario, felicitaciones por el triunfo. Jugaron dos veces el nuevo gasómetro, ganaron las dos. Esta vez con una gran intensidad, un orden, solidaridad y mucha efectividad. ¿Qué destacarías de esas cualidades del equipo? Bueno, lo dijo todo el periodista, así que eso es lo que le estaba diciendo en los conceptos anteriores. La transferencia de lo que elaboramos era concentración, mucha comunicación entre ellos, mucha determinación cuando te toca porque cuando juegas con estos equipos grandes no te toca tantas veces estar frente a una posibilidad de gol y eso hay que tener determinación para convertirla. Determinación para defender la pelota aérea, la pelota parada de San Lorenzo que fue lo que más hizo hoy porque por ahí por culpa nuestra, porque nosotros hicimos un buen juego. Dejamos un poquito las bandas vacías para que se entregaran. Así que me quedo con todas estas cuestiones que el equipo ha hecho, pero repito, son tres juegos, hemos ganado dos juegos, falta mucho, hay que tener mucha paciencia. Mucha paciencia nosotros, los hinchas centrales, la gente de Santiago, nosotros por lo menos, yo tengo que pensar con mi cabeza, no con el corazón de la gente. Así que debo ir paso a paso y saber que hoy se dio un resultado que nos genera mucha confianza, nos hace sentir más seguros, pero tenemos otra final el fin de semana que viene. Hacemos la última pregunta. Ariel Urlago, FM Express. Hoy se defendió muy bien y aprovechó los errores del rival. Sí, veníamos a eso, pero me hubiera gustado compartir un poco la pelota, no pudimos. Pero bueno, estuvimos muy certeros en las contras, pero defensivamente el equipo hizo un partido increíble porque, bueno, repito, no pudimos ver, no pude ver. No lo dejamos a San Lorenzo rematar dentro del área, un mano a mano con nuestro arquero. Fueron muchos centros que lo supimos contrarrestar y después, como te dije, atacar el espacio, una cancha especial para jugar con gente rápida y atacar los espacios. Así que estoy contento porque, repito, los jugadores tenían un plan para desarrollar y lo transferieron a la perfección en casi todo. Me gustaría, como dije, haber compartido un poco más la posesión del balón, pero San Lorenzo no lo dejo. Muchísimas gracias a Gustavo. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.